No nos va a temblar las piernas si tenemos que tomar decisiones duras, porque lo primero es la salud y lo primero es la población y el interés general. Pero intentemos no dar pasos atrás, que al final dar pasos atrás no solamente estamos limitando nuestra vida, sino también nuestra actividad económica y nuestro progreso y nuestro bienestar. Así que yo le pido a todos los jóvenes que, por favor, yo sé, ¿se puede uno divertir con mascarilla? Claro que se puede divertir con mascarilla. ¿Y puede uno disfrutar del verano tomando decisiones y guardando las distancias? Por supuesto que lo pueden hacer y tenemos que hacerlo. Si lo hacemos todo bien, muy pronto podremos salir de esta pesadilla que ha sido la pandemia y podremos recuperar nuestra normalidad y podremos recuperar también nuestras tradiciones y podremos recuperar también nuestra vida y nuestra actividad económica. Accede a todo el contenido multimedia las 24 horas del día, 7 días a la semana, los 365 días del año. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. En TF Noticias estamos comprometidos con la información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!